Y ahí Argachá, ni el Zapo ni Maurem que estaban conversando para pegarle a esa pelota Fue muy convencido, Argachá dijo, dejá que voy yo Y le va a entrar ese Férico, lo va a buscar por arriba Férico Tiene unos cuantos saltos, por ejemplo Payas, por ejemplo Nequesó Le va a pegar esa pelota Argachá, acomoda la barrera El golero Hichazo, uno solo está en la barrera, es el Chori Castro Llegará Argachá con el envío, lo va a buscar por la azotea Férico en el partido 0 a 0 Insisto que al primer palo va a picar Payas, también está Barbosa, va a venir el centro El centro que viene, hacia el área, golpe de cabeza, está, gol, gol de Quezó Gol Amar Gávez subió Gol 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 De Fénex, apareció el argentino Nequesó En un centro preciso de Argachá En una de las pocas que había tenido Fénex en el partido Sobre el segundo palo Ahí llegó para el argentino que cabeció bastante incómodo Igualmente se las ingenió para mandarla a guardar Y Fénex, que no había hecho casi nada para ponerse en ventaja Tiene a Nequesó, que hizo casi todo para anotar y convertir a los 33 minutos de la primera parte Festeja el equipo de Capurro Es local Fénex 1 River 0, River 0, apareció Nequesó Golazo de Colorón Sport 8.90 Y va Fénex Tiene la pelota, va saliendo para River que pierde 1 a 0 De Napoli para Bonet Y va Bonet Lo cortaron Y ahora el que se viene Fénex Arranca Alfaro Alfaro para Mauren Corre Mauren sobre la zurda La tiró hacia el medio Venía para Nequesó Y salía el ojito justito sobre el otro costado Para quedarse con el esférico Y estar saliendo para River Arranca intenso el segundo tiempo La intención de Mauren Franco era buena Porque él vio pasar un jugador Cuando se dio vuelta Tiró el centro sin mirar Se había pasado Yanequesó Cuatro del segundo tiempo Fue Montiel Montiel por la derecha La tiró para Facundo Bonet domina la pelota Siempre se viene River con Bonet Bonet soltando para Arezzo Arezzo le va a dar Llegó, tiró Golazo Gol Gabes subió Golazo de River Golazo de River Golazo de Arezzo Enjugada por la derecha Les decía Ronchi Intenso el arranque del segundo tiempo Había sido de Fénix la anterior Esta fue de River Primero con Bonet Y después con Arezzo Que enganchó en el área Y le entró derecha Le rompió el arco a Mejía Y Matías Arezzo Anota el empate en el partido Minuto cuatro del segundo tiempo Apareció la cocha de River Apareció Matías Apareció Arezzo Como al comienzo Pero con goles Matías Arezzo Golazo Uno a uno Hace justicia a River En el partido Y su goleador Matías Arezzo Le rompió el arco Al Panamenio Mejía Jugada por la derecha Donde Matías Arezzo Pelió en tres gigantes Le ganó la posición A Nacho Payas Y después Remató sesgado Con mucha potencia Arriba Haciendo imposible Que la atajara El Panamenio Mejía En el arranque Del segundo tiempo Hace justicia a River Que ahora empate Al partido Golazo De Cololo Se fue bastante molesto De hecho se da paso Era el único amonestado Que tenía el partido Alfaro por una falta Que te acordás Que se había dado En el primer tiempo Sobre el otro costado Y lo cierto es que En este momento sale De terreno fuego Y a la cancha Se vino Kevin Alaniz La segunda variante En Fénix Ahí le entra el golero Y chaza hasta la mitad De la cancha Se prepara para subir Arezzo Balón que le viene Quedando a Napoli Napoli va soltando Para Boggio Boggio se manda por derecha Boggio se frenó Entregando más atrás Una pelota que llega ahora Para la ubicación De Salaberry Salaberry por bajo Para Montiel Montiel recepciona El zurda y con la derecha La mete para Boggio Boggio enganchó Capó entre dos La hizo notable Corre Boggio Se viene River De Boggio Por la ubicación del Chori El Chori va a tener que enganchar Porque va por derecha Corre el Chori Ya enganchó Le va a dar El Chori con la pelota Tiró hacia el medio Y la está sacando a Ángel Como puede Le va quedando a Bonifácil Bonifácil entró derecha Tan mal Que le quedó a Ángel Rodríguez Que estaba muy cerquita Balón que le queda a Montiel ahora De Montiel por la ubicación del Chori El Chori por la derecha Para Boggio Boggio sirve hacia el medio Pega a Nargachá Le va quedando nuevamente a Boggio Boggio hace la maga De ir por afuera Y va por adentro Boggio en la pelota Está en el área Va a enganchar Enganchó Llegó Tiró Gol 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 Gabesuvio Gol 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 De River Luciano Boggio Apareció con una jugada Sensacional Sobre el costado derecho Se mandó a título personal Enganchó Le dio de zurda Floja respuesta del golero Floja respuesta de Mejía Y después aparece Boggio Para golpearse el pecho Para irlo a gritar Con mandíbula firme Fugios apretados Y anotar en tanto El segundo Que le permite a River Dar vuelta al partido Una de las figuras Que tenía el encuentro Los 14 minutos del segundo tiempo El hombre defensor Sporting A préstamo en River Una de las figuras De la cancha Luciano Boggio Apareció para anotar El tanto El segundo Para River El 23 Luciano Boggio A los 15 Del segundo tiempo Lo da vuelta El darcelero Boggio River 2 Fénix 1 Todo de Boggio Porque es una jugada Donde él pelea Y después recibe De la pelota Se mete al área Y saca El zurdazo Para vencer A el panamenio Mejía Que en esta Tuvo una floja respuesta Más allá de que hay un rebote En Nacho Payas Que termina Desestabilizando al arquero Que se tiraba O por lo menos Inclinaba su cuerpo Hacia la derecha En la pelota Que desvía Nacho Payas En el capitán Cambia totalmente La dirección Se pone contra el palo Nada le importó A Luciano Boggio Que lo grita Como loco Porque hace justicia En el partido River jugaba mejor Y ahora gana Está ganando 2 a 1 Golazo De Cololó Sport 8-90 Lo dio vuelta River En cuestión de 15 minutos El darcelero Que había sido más En el primer tiempo No se merecía ir Un desventaja Lo cierto Que aparecieron Los goles En el segundo tiempo La falta de efectividad Que tuvo en el primero Apareció rapidito En el segundo A su favor En un River Que primero Lo empató con Arezzo Y que después Por intermedio de Boggio Lo termina dando vuelta Un bonito gol de Luciano Que como decía Gonzalo Fue a gritar con mucha bronca Una de las figuras del partido El número 23 Luciano Boggio A los 15 del segundo tiempo Dice que River Está ganando ahora Fénix 2 a 1 La busca a la mitad De la cancha Napoli Napoli va soltando Para el Chori El Chori enganchó La hizo notable La jugó por la derecha Se viene River Lo tiene Arezzo Está en el área Está, viene, viene, viene Tiro Rebotó Está, gol Gol Amar Gavizubio Gol 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 de River Otra vez la joya Otra vez Arezzo En pelota que pelota En la mitad de la mitad De la mitad de la cancha Le quedó para el Chori Un pase sensacional Para la ubicación De Arezzo Corría buscando Los payas No llegó nunca Arezzo le ganó La posición Y después definió La pelota Rebotó Con el golero El golero Mejía Matías Arezzo Pega River River Y ahora Es contundente En este segundo tiempo Golazo De Cololó Sport 8.90 Señor Lateral de Argachá Argachá para Nequesol Le quitó muy bien El ojito El ojito viene metiendo Para Boggio Boggio va soltando Hasta la mitad de la cancha Vino para Napoli Napoli más atrás Viene jugando Para Salaberry Que seguramente Este jugando Su último partido Un River Se va Ecuador Toma la pelota Herrera Viene metiendo Para Napoli Napoli soltando Para Facundo Facundo es Bonifácil Que cruza el Ecuador Levanta la vista Siempre Bonifácil Con la pelota Al piso Sousa Le quita impecable Y de Sousa Para el Zapo Arranca a toda velocidad Pereira Le pasa por la espalda Sousa La jugó para él Sousa hacia el medio Para Mauren Mauren muy bueno Para el Zapo Lo tiene el Zapo Llegó Tiró Viene Gol 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 Amar Gabesubio Gol 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 De Fénix El Zapo Pereira En jugada Por derecha Que él mismo Arranca a toda velocidad Les dije en el relato Les pasa por la espalda Sousa Sousa Hacia el medio La tira para Mauren Y Mauren nuevamente Por la ubicación del Zapo Que define notable Frente a la desesperada salida El golero Huchazo Y Pereira Anota el descuento Está vivo Fénix Sigue ganando River Pero ahora 3 a 2 23 del segundo tiempo El Zapo Pereira Le puso vértigo E intensidad A la banda derecha Fénix En una jugada Donde el Zapo Pereira Explota la velocidad Conecta muy bien Con Sousa Pero también Con Mauren Franco Para definir muy bien Le abrieron el callejón Entre el lateral Y Robert Herrera La posibilidad Para definir Y poner nuevamente A Fénix En partido Gosto de Cololó Sport 8.90 La nuestra Así es batería Es Moura 3 a 2 El partido 46 de 50 Se termina Le va a entrar Esa pelota Esa pelota Y Chazo Es esférico Con 10 Juega Fénix Por la expulsión De Ángel Rodríguez En el minuto 34 Este segundo tiempo Ahí le entra Es esférico Y Chazo El balón se abraza Con el cielo Y cae en la derecha Una pelota que llega Hasta la ubicación De Galeto Galeto más atrás Viene soltando la pelota Para Salabarri Que despide Un pelotazo largo Para Bonet Lo tiene Bonet Lo tiene Bonet Está Viene 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 Gol 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 Amarga Vesuvio Gol 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 De River Facundo Bonet El número 10 Después de un pelotazo Viene el largo Que sacó Del fondo Primero con Galeto Y después con Salabert Le tiró el largo Para la ubicación De Bonet Que le ganó La posición A la defensa De Fénix Y definió notable Frente a la desesperada Salida del golero Mejía Para notar el tanto Que liquida el partido Lo va a ganar River Un partidazo Acá en el capurro Que tuvo de todo Facundo Bonet Exactamente Minuto 47 Del segundo tiempo Va a ser visitante Bonet River 4 Feliz gol Una jugada Que parecía sencilla Poder ganar un remate A distancia Que no tenía peligro Sousa La quiere tirar atrás Buscando a su arquero La pelota se la termina Cediendo A Bonet Que picaba espaldas No le avisaron Que estaba El que ingresó Muy bien Por el sector izquierdo Facundo Bonet Que termina definiendo Por bajo El palo del arquero Se pone 4 a 2 River Que liquida en este momento El partido Golazo De coloro Sport 8-90 Señores Lo va a ganar River River 4 Fénix 2 Facundo Bonet Cerró el partido En el minuto 47 Del segundo tiempo Vamos a jugar Hasta el minuto 50 48 de 50 Tiro libre de Fénix Está Mauren Y está Amaral Amaral ya tuvo su chance Esta va a ser para Mauren 1-2-3-4 En la probable trayectoria Tiro libre para Fénix Que busca descontar Llegará Franco Que también le entra muy bien Fue Franco de zurda Tiró Golazo Gol Amaral Gabesuvio Golazo de Fénix Golazo de Mauren Franco La colgó en el ángulo Ni dos hichazos Llegaban a la pelota Y descuenta Fénix Que va a tener una más Está con vida El equipo de Capurro 4-3 Golazo de Mauren Franco Pura clase Pura potencia Pero mejor dirección A la pelota La colgó El número 8 Que ya había tenido La posibilidad de marcar En el primer tiempo Ahora en el cierre del partido Le quiere dar vida Y esperanza a su equipo Golazo De Cololó Sport 8-90 Pura Para la pelota Llegaban a la pelota Fénix de la pelota Gracias.